Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Puebla. Adelante, por favor. Un estado con 6.5 millones de habitantes, 217 municipios, concentra el 33 por ciento en lo que es Puebla, Tehuacán y San Martín, Texmelucan, 2.17 millones, pero en la zona conurbada aquí a Puebla, aproximadamente 4 millones de habitantes, considerando esos municipios que están conurbados a Puebla. En cuanto a asistencia del gobernador a las sesiones de la mesa de seguridad, considerando del 4 de mayo del 21 al 4 de mayo del 22, se han realizado 246 sesiones. En todas ellas, el gobernador ha estado presente. El 100 por ciento de esas sesiones han sido presididas por el gobernador y coordinado todos los esfuerzos en el ámbito de la seguridad que se realizan aquí en el estado por los tres órdenes de gobierno. En cuanto a incidencia delictiva, en el periodo del 2018 a marzo del 22, esta información es la información que tiene recopilada el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta marzo, es el último mes que tiene consolidado. Aquí tenemos lo que es robo en transporte, el estado tiene el cuarto lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la alza. En robo de vehículos, el sexto lugar con una tendencia hacia la baja. En trata de personas, el doce lugar con una tendencia hacia la alza y con una tendencia hacia la baja en lo que es secuestro, el que tiene el 19 lugar. En 20 lugar, el robo a casa habitación, también tendencia a la baja. Homicidios dolosos, el 21 lugar con tendencia a la baja. En extorsiones, el 22 lugar con tendencia a la baja. Y reunidos todos los delitos, los delitos de impacto, este tiene el 19 lugar a nivel nacional y su tendencia es hacia la baja. Aquí vamos a ver cada una de las gráficas de estos delitos. Aquí tenemos robo de transporte, 189 delitos en marzo, su tendencia es hacia la alza, tiene el cuarto lugar. Aquí vemos la gráfica cómo ha ido subiendo a través del año. El robo de vehículos, 492. El robo de vehículos, 492 eventos en marzo, su tendencia es hacia la baja, tiene el sexto lugar. Aquí la gráfica, observamos cómo es esa tendencia y también aquí en el acumulado anual podemos observar los números, cómo han ido hacia la baja. En trata de personas, tres delitos de esta naturaleza en el estado, ocupa el 12 lugar a nivel nacional. Aquí vemos en la gráfica cómo ha ido subiendo. En el 2021 tuvieron 49, pero en lo que va del año solamente 10. En secuestros no hubo este delito en el mes de marzo en el estado, tiene el 19 lugar y aquí está la tendencia, aquí se ve en la gráfica la tendencia hacia la baja, aquí están los números del acumulado. En el 20 tiene 27 registrados, 19 en el 21 y solamente cuatro en lo que va del 2022. En robo a casa habitación, 224 delitos, su tendencia es a la baja, tiene el 20 lugar, 581 en lo que va del año. En lo que es homicidios dolosos, 75 homicidios dolosos con un 21 lugar, con una tendencia hacia la baja. En el 21 han tenido 797 homicidios dolosos, hoy en día tienen 222. En extorsiones, 17 eventos de esta naturaleza en marzo, su tendencia es a la baja, tiene el 22 lugar a nivel nacional. En total de delitos de impacto, 3 mil 457 en marzo, su tendencia general es hacia la baja. Aquí vemos la gráfica como tiene 36 mil 896 en el 21 y en el 22 llevan un acumulado de 9 mil 181. En homicidios dolosos por entidad federativa durante toda la administración y hasta marzo, que como mencioné esta última información que tiene el secretariado, tiene el 12 lugar a nivel nacional, un poco arriba nada más de la media, tiene tres mil 11 homicidios, la media nacional es de dos mil 906. Y estos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes tiene el 21 lugar a nivel nacional, ocupa o tiene 46 eventos, la media es 79 a nivel nacional. Considerando los homicidios dolosos, robo de vehículos sin arcomenudeo, tres delitos importantes, se concentran estos tres delitos en cuatro municipios, en Puebla, Tehuacán, San Martín, Tezmelucan y Tecamachalco. Estos cuatro municipios tienen un total de 19 mil 867 eventos delictivos, representan el 55.9 por ciento del total del Estado, que tiene 35 mil 514. En cuanto a efectivos del personal de seguridad pública, hablando de la policía del Estado, tiene un efectivo de siete mil 636 elementos, de ellos son seis mil 935 operativos. La policía municipal, nueve mil 155 elementos, de ellos ocho mil 529 son operativos. De tal manera que el total de personal operativo que dispone en el ámbito de la seguridad pública son 15 mil 464 elementos. Y comparándolo con el promedio que maneja la ONU, tiene un déficit el Estado de un 15 por ciento de efectivos de seguridad pública. En cuanto a fuerzas de seguridad, tenemos el Ejército y Fuerza Aérea con cuatro mil 153 elementos, de ellos tres mil 738 operativos. La Secretaría de Marina, 180, de ellos 131 operativos. La Guardia Nacional, mil 542, mil 388 operativos, haciendo un total de 5 mil 875 elementos de 5 mil 875 elementos de fuerzas federales y de ellas 5 mil 257, que sumados a las fuerzas de seguridad estatales y municipales, hacen un efectivo de 20 mil 721 elementos operativos, trabajando de manera coordinada aquí en el Estado. En cuanto a las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, son 10 coordinaciones en las que se divide el Estado para realizar esa actividad en beneficio de la sociedad en cuanto a seguridad pública. Las coordinaciones están en Zacatlán, Atempan, Puebla, Tepeaca, Celchicomula, Tecamachalco, Atlisco, Acatlán, Tehuacán, a Jalpan, son las 10 coordinaciones. En cuanto a construcción de las compañías de la Guardia Nacional, donde se aloja el personal de la Guardia y de ahí tiene la posibilidad de desplegar. Tenemos que en el 2020 se construyó una en Atempan, en el 21 se construyeron cuatro, tenemos en Tecamachalco, Catlán, San Martín, Texmelucan y Huachinango. También hay cuatro compañías que están empleando las instalaciones de la Sexta Brigada de Policía Militar del Ejército, ahí están instaladas. Tenemos consideradas para el 2023 18 compañías de Guardia Nacional. Considerando que a nivel nacional algunos estados no han podido proporcionarnos los terrenos para la construcción de las compañías, aquí el estado de Puebla nos dio de estos considerados para el 2023, hay cinco que ya tiene disponibles, que son Acatzingo, Amuzoc, Celchicomula, Coetzalán y Zacatlán. Estos terrenos ya están listos, ya los incorporaremos en el programa del 2022, adelantaremos lo proyectado para el 2023. De tal manera que en el 2023 tendrá 27 instalaciones de compañías de Guardia Nacional el estado para accionar todos los efectivos que participan en la seguridad respecto a la Guardia Nacional. En cuanto a recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, lo que es en el fondo de aportaciones para la seguridad pública, el estado recibe 326.3 millones de pesos y en el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales recibe 4 mil 876.4 millones de pesos. En cuanto a aseguramientos, en el estado de Puebla, en lo que va de la administración, aquí mencionaré los más destacados, mil 212.6 kilogramos de marihuana, 10 kilogramos de fentanilo, 99.7 kilogramos de cocaína, 7.8 kilogramos de metanfetaminas, 1 mil 409 detenidos, 459 armas de fuego, 3 mil 791 vehículos asegurados y 7 aeronaves. Sobre el robo de hidrocarburos aquí en el estado, bueno, tenemos presencia del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco y Tuxpantula en la parte norte de Puebla. En la parte central están los gasoductos, Cactus, Guadalajara y Minatitlán, México. En lo que va de la administración se ha localizado 6 mil 56 tomas clandestinas y se han inhabilitado. En los municipios que… o hay cinco municipios en los que se han ubicado, está la mayor cantidad de ellas, son Tepeaca, Texmelucan, Huachinango, San Matías, Tlalacaleca y Acajete. En esos cinco municipios está, como mencioné, la mayoría de las tomas clandestinas. Se han asegurado 964 vehículos que se dedican o los dedican a esta actividad ilícita, se han recuperado 2.3 millones de litros de combustible, se han asegurado 70 predios y ha habido 217 detenidos. En cuanto a búsqueda y rescate, solamente ha habido dos eventos en los que ha participado 32 elementos del Ejército y Guardia Nacional y se han asistido a dos personas. En cuanto al Plan DN-III y el Plan de la Guardia Nacional para auxilio a la población aquí en el Estado, se han beneficiado 1.070 personas, han participado 6.691 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, 148 de la Guardia Nacional, principalmente atendiendo incendios forestales, derrame de sustancias, lluvias severas, explosiones, accidentes ferroviarios, fugas de gas, accidentes aéreos. También dentro de este Plan DN-III se tiene el Plan de Operaciones Popocatépetl, un plan del Ejército y Fuerza Aérea en apoyo a las autoridades para auxiliar a la población civil en las zonas de riesgo cuando la actividad del volcán Popocatépetl se incrementa y se declare alerta roja. Hoy en día el volcán se mantiene en alerta amarilla, sin embargo, todo el plan se pone en ejecución en algunas de sus actividades con mayor relevancia, se hacen ejercicios para poder mantener a las tropas que van a participar en este auxilio, pues con el conocimiento de lo que deben de hacer. Se recorren las rutas, aquí tenemos 10 rutas de evacuación que se consideran para el Estado de Puebla, hacia 205 albergues. Estas rutas se recorren, se certifica de que estén en buenas condiciones, de que puedan ser empleadas en cualquier momento. Puebla tiene 4 mil 153 elementos que participan dentro del plan, de lo que es el Ejército y Fuerza Aérea, 108 vehículos y también 1 mil 79 vehículos del gobierno del Estado. Está considerado que el gobierno del Estado nos proporciona esos vehículos para poder operarlos y auxiliar a la población. Alrededor de Puebla hay unos mandos territoriales militares en los que también participan en este plan para auxiliar a la población. Tenemos 8 mil 306 elementos de esos mandos territoriales, 355 vehículos y están considerados 5 mil 82 vehículos civiles de los gobiernos de los estados. Entonces, estamos a través del centro coordinador que tenemos de la atención al volcán, están en constante observación, análisis y pendientes de las alertas, pues también vinculados mucho a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que proporcione la información y podamos actuar en auxilio a la población. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, con su permiso, señor presidente. Secretaria Rosa Isabel Rodríguez, secretarios. Vamos a dar cuenta del informe de Cero Impunidad, donde participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, las Fiscalías Locales, la Fiscalía General de la República y las Secretarías de Seguridad de los Estados. En primer lugar, dar cuenta de la detención de Francisco Javier N., alias el señorón, el colombiano, el XL, que es el principal, o había sido el principal generador de violencia en el estado de Morelos y quien fue detenido en una operación de la Secretaría de la Marina, quien realizó un trabajo pormenorizado de inteligencia y de seguimiento y se le detuvo en coordinación con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en Mazatlán, Sinaloa. También se le habrán de ejecutar órdenes de aprehensión por homicidio y extorsión. Siguiente. Habría que recordar que además de todos los eventos criminales en los cuales estuvo involucrado este sujeto, él fue quien estuvo atrás de aquel evento en la Varona, en Cuernavaca, donde fueron asesinados en un velorio ocho personas, que fue un evento que ocurrió en septiembre de 2020. Como lo ha dicho el presidente, no hay impunidad, se siguió con las investigaciones y ya está detenido Francisco N., alias el señorón o el colombiano. Siguiente. Otro evento importante, y dando seguimiento al caso Ayotzinapa, que ha sido una indicación presidencial desde el primer día de su mandato, fue detenido Salvador N., quien es presunto operador del Grupo Guerreros Unidos y que es parte del brazo armado conocido como los Peques o los Tilos, vinculado a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de septiembre de 2014. Esta persona contaba con orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada, y además es parte de una red de extorsión y secuestro en Iguala, Guerrero. Ya se solicitó su vinculación a proceso penal. Siguiente. En el caso del tema de Bavispe, que ha sido una investigación coordinada por la Policía Federal Ministerial de Sedena, se detuvo en Ascensión, Chihuahua, en una operación de Sedena, Guardia Nacional y CNI, en coordinación con la Fiscalía General de la República, a Ricardo Alonso N., alias el Coma Bobilarios, que es la persona que intervino junto con otros sujetos en el hecho criminal de noviembre de 2019, donde habrían sido asesinados mujeres y menores pertenecientes a las familias Lanford, Miller y LeBarón. Esta persona es la número 30 de las personas vinculadas al caso que han sido detenidas, restan por ejecutar ocho órdenes de aprehensión y ya está en proceso su vinculación a la parte penal. Siguiente. Esta es otra detención en el Estado de México, es una banda dedicada al tráfico de drogas, extorsión y extracción ilegal de hidrocarburos. El huachicol fue una operación que se realizó en el municipio de Catepec, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. A la cabeza de este grupo criminal está Sinoé Enes, alias El Águila o El Pelón, que es parte de una banda que opera en Texcoco, Acolman, Ecatepec y en los estados de Hidalgo y de Tlaxcala. Ya se hizo la solicitud para su vinculación a proceso penal en su contra. Siguiente. Esta es otra detención también de huachicoleros en el Estado de México, fue una operación coordinada por la Guardia Nacional, se detuvieron ocho camiones con 34 mil 216 litros de gas LP irregular y todas las personas que intervinieron en este hecho criminal ya están vinculados a proceso. Siguiente. Este es el caso también de la detención y vinculación a proceso de Moisés G. del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. Aquí se dio cuenta con anterioridad de la detención y posterior fallecimiento de Saúl Alejandro, alias El Chopa, uno de los principales cabezas del Cártel Jalisco Nueva Generación. En esa operación que fue coordinada por la Guardia Nacional y la Sedena y con el apoyo de la Fiscalía General de la República, se detuvo también a Moisés G., que es uno también de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. Él habría intervenido en el fuego cruzado y después habría atropellado a Saúl N., alias La Chopa, al intentar darse a la fuga. Ya fue vinculado a proceso penal por delitos contra la salud, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Siguiente. Continuando con las operaciones que derivaron del evento de San José de Gracia en Michoacán, donde elementos del grupo Pájaro Sierra, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue en San José de Gracia, hay un despliegue permanente de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional, que ha logrado permanentes detenciones en la región y entre el 2 de mayo y 4 de mayo se detuvo a ocho personas con distinto material de armas, cartuchos, chalecos tácticos y demás pertrechos de armamento y de sustitución. Fueron detenidos ocho, siguiente. Y se continúa con las operaciones en toda esta parte de Michoacán y Jalisco con muy buenos resultados. Siguiente. También para comentar un aseguramiento histórico de armamento que se realizó el 1 de marzo por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con apoyo en la parte legal de la Fiscalía General de la República. Se practicaron cuatro cateos en Navojoa, en Sonora, y se logró un aseguramiento histórico de armamento y cartuchos, que aquí se puede ver en las gráficas. Siguiente. Pero la cantidad es sin precedente. En el caso de cartuchos, se aseguraron dos millones 829 mil 950 cartuchos de diferentes calibres. Es el máximo aseguramiento histórico en materia de armamento en la historia del país. Se aseguraron también 120 armas largas, 38 armas cortas, 19 ametralladoras, seis fusiles, 50 barret, entre otros armamentos y explosivos, y esto derivó de cuatro cateos. Siguiente. También el tema de armas, un aseguramiento también muy relevante de armas y drogas, operado por la Secretaría de la Marina y la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, al detener a dos presuntos integrantes del grupo Los Salazar, se aseguró también una cantidad muy importante de droga y armamento. Entre otros, se aseguraron goma de opio por una cantidad equivalente a 26 millones 250 mil pesos. Siguiente. También se aseguraron 65 armas largas, 16 armas cortas y diferentes aditamentos lanzagranada, además de dos integrantes de esta célula delictiva. Siguiente. Para dar idea de todo el esfuerzo que se ha hecho en este gobierno en materia de armas, decir que en este rubro, en la actual administración, se han asegurado 29 mil 680 armas de fuego, que es una cifra mayor en comparación con el mismo periodo del anterior gobierno, que fue de 17 mil 661 armas. Investigaciones de la Agencia de Tabaco, Alcohol, Armamento y Explosivos de Estados Unidos, en coordinación con el gobierno mexicano, señalan que el 70% de estas armas provienen de Estados Unidos y el 30% restantes de otros países, fundamentalmente de Europa. Siguiente. Para ilustrar lo anterior, aquí se puede ver esta gráfica, que denota claramente el esfuerzo que se ha llevado a cabo en esta administración, en materia de armamento, en materia de aseguramiento de armas. Hay un 67% de armas aseguradas, más que la administración anterior, en un esfuerzo donde resalta el trabajo de Sedena, la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional. Siguiente. Continuando con los casos de Quintana Roo, señalar que sobre el caso de Escaret, hubo una nueva detención. Este es el caso del homicidio de dos personas canadienses de origen vietnamita y otra persona herida, que fue el pasado 21 de enero. La última detención fue el día 30 de abril en la Ciudad de México, fue de Oscar B., que fue el operador logístico del homicidio que se dio en Escaret. Siguiente. Con esto van tres personas detenidas, dos cómplices, el autor intelectual, y está pendiente el sicario, donde ya tiene orden de aprehensión y se está en su búsqueda, y estas fueron las dos víctimas. También un hecho que fue difundido ampliamente en redes sociales del robo de unas patrullas en Sonora, señalar que es importante decir en qué acabó esta historia, porque efectivamente se despojó momentáneamente de cuatro patrullas a la Policía Estatal en Caborca, sin embargo, en una operación coordinada por la Sedena Guardia Nacional y la propia Policía Estatal, se recuperaron las cuatro patrullas y se detuvo a tres sujetos vinculados a este robo y que pertenecen a una célula criminal. Siguiente. En el caso de Devani, en Nuevo León, la instrucción presidencial y de la secretaria de Seguridad, Rosa Isel, ha sido estar muy en contacto de seguimiento. Hay un grupo interinstitucional que continúa de manera permanente, que está en sitio con la Fiscalía de Nuevo León y con el gobierno del Estado. Se participan áreas de judicialización, análisis técnico y forencia. Hay un apoyo permanente a la familia y hay una comunicación con ellos. Se ha estado presente en reuniones con la familia y con la Fiscalía de Nuevo León y se está compartiendo con la secrecía y el debido proceso, información relativa a áreas periciales, video y telefonía, para poder esclarecer este evento. Se ha insistido, que es la instrucción del gobierno federal, en agotar todas las líneas de investigación, sin descartar, desde luego, la posibilidad de un feminicidio. Por último, en el caso del tema de periodistas, señalar que el pasado 28 de abril fue privado de la libertad el comunicador Esteban Cruz Rosas, que es director general de la radio indígena de Okumicho, en Michoacán. Afortunadamente, después de una operación coordinada por la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena, fue localizado con vida, con bien y ya se está haciendo la investigación criminal correspondiente. Por último, decir que hacemos nuevamente el recuento, en el caso de periodistas, que es un tema que el presidente ha estado particularmente insistente. Ha habido seis casos este año, hay 19 detenidos o buscados y 16 vinculados a proceso penal. Siguiente, se está en la etapa de investigación complementaria por parte del Ministerio Público en todos estos casos, se siguen acopiando diferentes elementos para robustecer los procesos penales, que no haya impunidad y que haya un castigo importante para todos estos perpetradores. Y están ahí los casos. El último fue el 15 de marzo, que fue el homicidio de Armando Linares en Zitácuaro, Nuevo León. En cuanto a secuestros, decir que en el mes de abril se obtuvieron 55 sentencias condenatorias por el delito de secuestro, con penas que van de 10 a 150 años de prisión, destacando el caso de Veracruz con 10 sentencias condenatorias. Sería cuanto.